Si usted o su ser querido está enfermo o ha estado expuesto al COVID-19, no espere hacerse la prueba y tratamiento independiente de su seguro médico o estatus migratorio. Prueba y tratamiento para COVID-19 no afecta la carga pública. MassHealth Limitado cubrirá todas las pruebas y tratamientos para COVID-19. Todos inmigrantes de bajos ingresos y sus familias pueden obtener MassHealth Limitado independiente de su estatus. Puede llamar la línea multilingüe de atención médica del alcalde al 617-534-5050 para inscribirse en seguro médico, localizar centros de salud y encontrar información sobre el cuidado de niños, bancos de alimentos y servicios de ancianos. Si usted tiene problemas obteniendo servicios de atención médica o beneficios de seguro médico, llame a Health Law Advocates al 617-338-5241. Para obtener información legal, visite www.naslegalhelp.org-covid-19. Para encontrar asistencia legal, visite www.naslrf.org.